presentamos entrevista Siete de la mañana, un minuto, saludamos al alcalde de Robamba, al ingeniero Napoleón Cadena, ¿cómo le va alcalde? Buenos días Buenos días, mi estimado Javier, un saludo muy especial a usted y lo propio a la ciudadanía ecuatoriana que se encuentra en sintonía de este medio de comunicación Bienvenido, el proceso de vacunación, quisiéramos saber cómo anda en Robamba, entiendo que ha ido por el camino adecuado dentro de esta crisis sanitaria, alcalde Bueno, sí, efectivamente, estamos muy contentos por lo que ha significado el avance en el proceso de vacunación que para el caso del Cantón de Robamba, tras un convenio suscrito entre el municipio y el Ministerio de Salud Pública hemos podido ir avanzando de manera conjunta en toda la organización en lo que significa la operatividad de este plan de vacunación Inicialmente nos habíamos planteado una meta de doscientas cuarenta y cuatro mil dosis de vacunas que corresponden efectivamente a setenta por ciento de la población en este concepto de buscar una inmunización en rebaño, ¿verdad? El dato importante es que a la fecha de hoy estamos ya por las doscientas cincuenta mil vacunas exactamente doscientas cuarenta y nueve mil seiscientas trece dosis entregadas ya a la población En primera dosis estamos sobrepasando las ciento cincuenta y un mil de una meta para ciento veintidós mil habitantes que justamente correspondía a este setenta por ciento y en segunda dosis estamos ya llegando a las noventa y nueve mil vacunas que sin duda alguna significa un avance muy importante en primer lugar por el objetivo principal que significa precautelar la salud y las vidas de nuestros habitantes y en segundo lugar pues que esto también es uno de los elementos fundamentales considerados a efectos de poder proponer una reactivación social económica en todos los órdenes para nuestra población De estos ciento cincuenta y un mil en primera dosis y noventa y nueve mil con segunda dosis ¿La población de Río Bamba significa el setenta, setenta, setenta y cinco por ciento o qué? Bueno, sí, habíamos considerado dentro de la estadística el setenta por ciento ciento veintidós mil habitantes Por eso en segunda dosis duplicábamos esta cantidad, doscientas cuarenta y cuatro mil Las variaciones que se han ido presentando justamente también se han dado por haber incluido más grupos etarios dentro del plan de vacunación Recuerde usted que inicialmente estaban las personas de dieciocho años en adelante Ahora estamos con grupos más ampliados que nos permiten ir avanzando de mejor forma y es por ello que hemos mencionado que estos objetivos y estas metas que se van cumpliendo sin duda alguna motivan mucho Ha habido una colaboración por parte de instituciones de educación superior, de educación media de institutos de educación de la propia ciudadanía porque por mayor organización que se pueda mostrar si es que el ciudadano no llega a los centros de la vacunación en este sentido de corresponsabilidad pues de poco hubiesen servido también ¿Y ha habido gente que ha tenido resistencia a vacunarse como en algunas otras regiones de nuestro país, alcalde, o no? Por supuesto que sí Por supuesto que sí, sobre todo en sectores urbanos marginales en sectores rurales, en comunidades para quienes también adaptamos un plan especial de vacunación que tenía que ver justamente con los procesos de comunicación y de información Yo creo que los problemas que habíamos encontrado en su momento con respecto a personas que no quieren vacunarse o no querían vacunarse era justamente por la distorsión de información que había con respecto a la vacuna a las bondades que genera este proceso de vacunación Hoy estamos llegando a través de las organizaciones comunitarias en parroquias rurales sobre todo donde hemos logrado ampliar este proceso gracias a la colaboración de las juntas parroquiales de los presidentes de comunidades con quienes informamos con quienes organizamos y podemos seguir en este proceso Yo creo que el factor comunicación ha jugado un rol fundamental a la hora de provocar de que más ciudadanos acudan a nuestros centros de vacunación Pese a que ustedes han acudido al sector rural de Rwamba ¿Sí se ha logrado de alguna u otra manera bajar ese índice de gente que no quiere vacunarse entonces, alcalde? Sí, definitivamente Hemos visto nuestros centros de vacunación a partir de las convocatorias realizadas con el número de personas que nos está permitiendo poder avanzar Mire, de hecho, por eso hoy planteamos mucha motivación el haber cumplido estas metas que en un determinado momento significaban pues un camino muy largo y hasta medio tortoso cuando se daban varios criterios o se cernían varios criterios sobre el proceso de vacunación Sin embargo, de que hemos podido lograr bajar estos índices de las personas que no querían vacunarse es importante saber que hoy estamos ampliando hacia grupos etarios ya menores de edad desde 12 años en adelante que nos van permitiendo obviamente seguir ya a estos otros propósitos ¿No? Haber llegado a 70% sin duda alguna es fundamental pero queremos ojalá llegar al 80, 90 ¿Por qué no? Al 100% o a la gran mayoría de la población 80, 90% calcula ¿Cuándo o para cuándo podrían ustedes estar en ese porcentaje de la población vacunada? Bueno, al ritmo que estamos avanzando nosotros aspiraríamos que ya en los próximos meses llegamos a este proceso de llegar a estos indicadores hoy tomamos como estrategia dar un fortalecimiento a lo que significa la segunda dosis si usted puede apreciar estamos por el orden de las 151 mil dosis en primera que esto significa más del 70% es decir, que ya en primera hemos superado estos indicadores pero el hecho de avanzar en primera no significa ir cumpliendo los objetivos per se de lo que significa la dosis adecuada la dosis adecuada está en dos momentos justamente en una primera y en una segunda que hoy por hoy pues lo habíamos alertado estamos llegando ya a las 99 mil el día de hoy seguramente llegamos ya a las 100 mil porque este dato es del día de ayer y estaríamos prácticamente también bordeando lo que significa el 70% de la población en segunda dosis y la ocupación hospitalaria y entiendo a ver si es que los contagiados también bajó el porcentaje ¿cómo está la capacidad hospitalaria sobre este tema? bueno, esa es una importantísima reflexión que se hace con mucha alegría hace una semana anterior recibíamos esta noticia este informe más bien por parte del Ministerio de Salud Pública específicamente de centros de salud del IES como hasta antes del 15 de agosto en la semana del 15 previa al 15 pues prácticamente ya no estaban ingresando pacientes a unidades de cuidado intensivo y por el contrario estaba saliendo el último paciente tratado en estas en estas unidades esto significa por un lado no que el problema haya terminado ojo no no el mensaje no va por ahí el mensaje va efectivamente a que el plan de vacunación y la vacuna está dando una respuesta inclusive para que los sistemas hospitalarios pues tengan esta capacidad de poder atender los casos que se puedan presentar pero evidentemente hemos tenido una disminución y eso significa que todas las acciones que se han coordinado y una de ellas el plan de vacunación que nos parece fundamental está dando resultado a la hora de que más ciudadanos no lleguen a estos niveles de contagio hoy por hoy y con las variantes hay que decirlo el contagio y las posibilidades de contagiarse persisten pero las incidencias de llegar a condiciones críticas se pueden minimizar si es que el ciudadano comprende que tenemos que vacunar y no ha habido falta de vacunas se han entregado las necesarias para el proceso dentro en Río Bamba tenemos que decirlo con total transparencia a través de nuestro trabajo con la coordinación zonal y con el Ministerio de Salud Pública y evidentemente con el Estado ecuatoriano se han garantizado las vacunas para el Cantón Río Bamba más por el contrario hacemos esta convocatoria y este llamado para que más ciudadanos se puedan seguir acogiendo a esta posibilidad de prevención de cuidado de la salud alcalde quiero agradecerle por haber estado con nosotros muchísimas gracias a usted mi estimado Javier y un saludo fraterno y un abrazo para todos los ecuatorianos una buena mañana al alcalde de Río Bamba el ingeniero Napoleón Jaena bien por el proceso de vacunación 70% de la población vacunada en Río Bamba 7 con 11 minutos la pausa regresamos enseguida de febr�hin 2 6 5 5 18 8 22 21 Gracias.